Hoy se cumplen tres años de el incendio y la destrucción de Radio Darío, el 20 de abril del año 2018. Por ello, este día hemos presentado una serie de entrevistas y queremos concluir esta tarde con la participación de el abogado colombiano Pedro Baca. Él es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos acompaña hoy a través de Radio Darío. Pedro, con mucho gusto te saludo y de antemano, gracias por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, muchas gracias. Este día emblemático y que no se puede olvidar, donde hablar a través de estos micrófonos y desde esta frecuencia es un honor, sobre todo para reivindicar la prensa libre y la libertad de expresión en tiempos donde Nicaragua más lo necesita. Pedro, un derecho como la libertad de expresión que se ve violentado en reiteradas ocasiones y no solamente en Nicaragua, también hemos visto con otros medios de comunicación y otros episodios en países de América Latina. ¿Qué impacto tiene a nivel internacional o tuvo a nivel internacional ver la destrucción de un medio de comunicación en un contexto convulso para ese entonces, en abril del año 2018, lo que ocurría en Nicaragua? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que calificar no solo como y repudiar estos hechos, sino también enmarcarlos en el contexto en el que ocurre. Es decir, la labor de los medios de comunicación, la labor de los periodistas es para procurar una sociedad informada, una sociedad que tenga distintos puntos de vista sobre lo que acontece a su alrededor y pueda tomar decisiones libres sobre su futuro. Cuando tenemos la quema de la sede de un medio de comunicación de una forma tan violenta, valurda, atropellada, como ocurrió hace tres años con Radio Darío, también tenemos que preguntarnos el por qué ocurre. Y yo creo que una de las cosas que tres años después podemos plantear a partir no solo de lo que ocurrió, sino de lo que se ha monitoreado desde entonces hasta hoy, es que hay cierto nivel de permisividad, por no decir aliento, por parte de quienes deberían garantizar la libertad de expresión a que esto ocurra. Y esto es algo que deja en un nivel de vulnerabilidad tremendo al periodismo, porque el periodismo se debe a la ciudadanía y cuando ocurren estos hechos de violencia voraz y drástica, trágica contra los medios de comunicación, no deja de ser redundante y aturdidor si se quiere ver esas fotografías de nuevo, ver cómo un lugar que debería estar en función de las ideas, de los distintos planteamientos, está en cenizas. Creo que esto es algo que dibuja de una forma muy ilustrativa y que obviamente deja un nivel muy alto de tristeza sobre la calidad del debate público en Nicaragua. Y aquí quisiera cerrar con dos ideas que me parecen principales. La primera es que esas cenizas que se quisieron dejar, digamos, esa destrucción, esa barbarie, es algo que no perduró, no perduró porque la resiliencia del periodismo nicaragüense se mantuvo, incluso yo creo que se agudizó, se potenció y esto es algo que saludamos, abrazamos y reconocemos. Pero la segunda es que sin duda la calidad del debate público pasa por la libertad de expresión. No queremos volver a ver fotos como las que hemos podido recordar en el día de hoy y sin duda auguramos que sean muchos más años para Radio Darío, sus periodistas y todos quienes conforman este medio de comunicación. Hoy, Pedro, hemos rescatado de que ya sea un canal de televisión, un diario o una radio, no es el edificio en donde esta pueda funcionar, sino aquellas personas que forman parte de este medio de comunicación. Acá, en donde está viendo, este era una habitación de la casa del fundador de Radio Darío. Aquí funciona este emisor ahora. ¿Cuál es la importancia o cuál ha sido la importancia de los medios de comunicación para la defensa de los derechos humanos, no solamente hablando en Nicaragua, en América Latina? ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación para la libertad de expresión? Lo que puede caracterizar ese debate como un debate democrático. Y una democracia debe siempre tener muy presente que hay que cuidar y preservar los medios que tiene y debe generar las condiciones para que existan más y nunca menos medios de comunicación. Y aquí es donde, insisto en que se vuelve particularmente simbólico estas fotos de la quema, ¿no? Porque en la práctica son personas y liderazgos públicos que consideran que hay medios que sobran, ¿no? Y creo que esto es una actitud que no es democrática, creo que es una actitud que desprecia el pluralismo, que necesita cualquier tipo de sociedad, que quiera construir una vida en comunidad. Y sin duda, creo que lo que estamos viendo y registrando hoy en Nicaragua, ojalá sean las cenizas de un modelo que tiene más tintes autoritarios que democráticos, ¿no? Quiero decir que lo que se debería estar erosionando en este momento es el propósito de que solo exista una única mirada, una única... Y lo he planteado públicamente, como por ejemplo, de manera insistente, existen atropellos frente a directivos de Radio Darío que persisten incluso en tiempos recientes. Y creo sin duda que si hay información sobre las graves violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en Nicaragua, es gracias a los medios de comunicación y a pesar de los distintos intentos, porque sean silenciados. Entiendo que existe un monitoreo permanente de parte de la Relatoría de la Libertad de Expresión para la Libertad de Expresión de la CIDH en cuanto a la situación de Nicaragua. Hago mención de esto porque nos encontramos en un año electoral y que evidentemente hacer ejercicio en un año electoral y bajo las condiciones que se encuentra el país va a ser mucho más complicado. El reto de la sociedad nicaragüense es mayúsculo, es superlativo. No solo se trata de una crisis sostenida en materia de derechos humanos, que está acompañada además de una serie de restricciones a las libertades civiles y políticas, donde además encontramos un asedio constante a los medios de comunicación y periodistas, toma, usurpación de sedes de medios de comunicación y un llamamiento a que se tengan elecciones en unas condiciones que son absolutamente adversas. Dentro de nuestro monitoreo hemos insistido en varios puntos que yo quisiera compartir, si me lo permiten. El primero es que proteger a la prensa, sobre todo porque estos últimos tres años también nos muestran que la letalidad es posible y que la autocensura y la atmósfera de silenciamiento es permanente. Siempre hemos dicho que la autocensura es una atmósfera que cuando se empieza a respirar es muy difícil que las sociedades se repongan a ella. Lo segundo que hemos planteado es que se requiere de sumar esfuerzos para que exista un verdadero Estado de Derecho con frenos y contrapesos, donde el Poder Judicial, por ejemplo, esté más preocupado por sancionar a quienes incendiaron a Radio Darío que por condenar y judicializar a quienes ejercen la libertad de expresión. Notamos con esa gran paradoja en la que el Poder Judicial parece ser muy rápido para sancionar periodistas, pero exageradamente lento para garantizar los derechos cuando hay ataques contra la prensa. Y por último, creemos que es importante que se sostengan, ojalá se aumenten los apoyos al periodismo en Nicaragua, porque tanto por el futuro de Nicaragua como por el flujo de información que necesita la comunidad internacional sobre lo que allá está pasando, es clave y trascendental que se pueda seguir haciendo periodismo a pesar de la situación adversa. Pedro, una última pregunta. Ustedes se monitorean, por supuesto, la situación de Nicaragua en cuanto al ejercicio de la prensa independiente. Mi pregunta es si a la fecha han actualizado en cuanto al cierre, no de medios, sino de espacios de comunicación. Periodistas que se han tenido que ir al exilio, pero además hay algo que también es preocupante. Periodistas que han dejado de ejercer la profesión como tal debido a las amenazas que recibieron. O otra cosa, y hay un fenómeno que te puedo compartir y ocurre acá en León, porque lo he ido documentando. Periodistas que dejaron de hacer agenda política por lo mismo, por amenazas, y que ahora únicamente abordan sucesos. Esto para evitar represalias. A ver, desde la relatoría, desde hace muchos años, hay dos planteamientos que son relevantes para responder tu pregunta. La primera es que notamos brechas enormes entre las garantías para la prensa dentro de las capitales o, digamos, los centros urbanos, si se quiere, como los centros donde se concentra el poder político y económico, ¿no? Y esto obviamente en desmedro y en contra de las garantías que podría tener la prensa regional o la prensa de regiones más remotas, apartadas a estos centros urbanos. Y esto, digamos, es un patrón en toda la región que se acentúa naturalmente en un país como Nicaragua. Y lo segundo es algo que me parece muy pertinente de compartir el día de hoy y en esta emisora. Y es que cuando las acciones de censura se ejercen de una manera reiterada, es algo que está viendo toda la audiencia, es algo que también están viendo los periodistas. Entonces, cuando matan a un periodista, todo el gremio está viendo esa situación y puede preguntarse naturalmente, bueno, si a este periodista lo mataron por cubrir estas protestas, ¿ese será el desenlace que me corresponde a mí si yo lo sigo haciendo? Si a este medio de comunicación lo quemaron por las denuncias que venía haciendo, por la forma en que hacía periodismo, ese es el resultado que me espera a mí como medio de comunicación o como periodista en caso de entrar a abordar temas similares. Y ahí es donde la censura o las acciones de restricción a la libertad de expresión empiezan a tener un efecto dominó, empiezan a tener un efecto de expansión y muchas veces la autocensura, hay que decirlo con todas sus letras, se constituye en un mecanismo de autoprotección, un mecanismo que incluso puede ser considerado legítimo. Pero si nos preguntamos cuál es el costo de esa autocensura, el costo es enorme, sobre todo para la sociedad, porque la sociedad es la que termina siendo privada de poder tener distintos puntos de vista sobre lo que acontece a eso alrededor. Luego, si es algo que entra en nuestro radar, sobre lo que hemos manifestado distintas reflexiones y que creo que el día de hoy es naturalmente simbólico e importante resaltar en esta emisora. Pedro, con esta pregunta entonces quiero terminar esta plática que hemos tenido y este tiempo que nos ha brindado para esta emisora hoy martes 20 de abril. Muchas gracias por la invitación y de nuevo un día para conmemorar, para no olvidar y para exigir justicia.